Más volado se ha montado en esa isla y por qué no carretes ya lo he descubierto eso no lo he descubierto y aquí se le monta anche y es que el hipo bien te acabas de decir y la mayoría de las veces se le encarga un huevo de gente no se que no se pega a nadie anche los bojones esto es pacífico pacífico pues corre ah pues si si que hay gente tengo una pipa verde aquí hay un bot me cago en la hostia ancha aguanta claro aguanta me dices ahora es que yo no tengo nada ahora si ahora si le da 31 le da 31 va por ti voy 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 vamos que me ha dejado tocar hijo de puta que hijo puta tiene un RPG el cabrón yo tengo un RPG tengo un RPG yo estaba el que tenía él anche dame mi algo toma yo no necesito balas de su fusil, de fusil y de escopete de su fusil no tengo nada de escopete no tengo ahí tiene que quedar gente a ver tú cabezón toma anda vamos a pescar un rato deja de pescar anda es lo mejor que ha implementado por en ese segundo capítulo vale y si te curas bueno si con la pesca 2 y si te puedes curar subo de nivel pone que soy nivel 11 es una fogata para no la actives subo de nivel 11 dale caña ya espera espera debe de sacar un pequeñín ve no manda para que te dejo yo ya si que llego a tope ya si que llego a tope ya estoy a tope ese pescañín me ha dado la vida que grande pescañín un drop ahí vamos por ahí voy 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 ahí hay un botiquín eh para que le quede coger si le tengo hueco ah por el drop he sacado uno morado y uno verde un pescado oh uno morado yo saco un pes morado llévateles el pes rojo ese que te ha tocado y el otro llévatelos me llevo el morado es un pes morado no yo llevo el pes morado vale vale bueno te da el pes morado creo que es sorbete eh pero del instante osea te le comes y del instante te sube no va no va eh balas tienes misiles mmm si tengo uno yo no tengo dos no va a tocar nada si yo ya llevo llevo lanzacohetes no pero es que yo ya llevo morado carretes comprometidos llevo este un sniper aquí ha habido gente soy como alfa sniper ahora danilo y las tonterías que puedo llegar a 100 por minuto osea es que habláis mucho de chunguito pero no decís nada y aquí otro escudo de 50 que ha salido de la caja de munición un botiquín va a ver cojo granadas voy estoy abriendo hueco arriba aguantale un poco va una se para allá se lo traga 116 120 el de tu lado daniel el de tu lado este fuera vale el otro está fin de judo también reventadísimo uy iba a saltar encima ahí a los suicidas no me quedan ya misiles claro pues quítate el S y coge la granada son de caso todas las que puedas llevas minis no hay la posición gorda esa donde sea está adentro está adentro está adentro el tomate el otro el bicho este el pescado pues ahí dentro de la casa donde antes ah ya tienes vale escopeta que hay escopeta que han llevado estos no yo es que voy sin escopeta no es que a mi me haría falta una escopeta mejor la que llevo vale aquí sniper tenía una táctica gris o sea una gris una táctica verde o algo así el sniper que color lo llevas el sniper verde o hay una azul ahí pascualte ven a mi casa está aquí ven a mi casa drop daniel drop llegan mi abuelo pa que si sigue gente ganaste los cuatro que quiere cagar en mi casa el boscuete después no ese tipo tiene ganas de cagar dejale cagar fiestias voy a doble su fusil oh y por fin una escala va a doble su fusil no cogete la fama si la fama los cojones yo no me la cojo pero si es lo mejor después de esto después de la escala eso es lo mejor dame caso yo no me la llevo la fama es lo mayor mierda que que dices es bastante mejor que la m16 está más balas yo me llevo la m16 yo m16 forever toma anda tonto me llevo la escala para la fama anda que es que joder que chico ya va a sentir una escala antes por lo menos tres años no digas tanto que formale no tiene ni eso a ver y sin exagerar no vaya creo que eso mejor tranquilo daniel espera mira donde estoy yo mira donde estoy yo espera relájate se descubre el tonto polla ahí dentro del campo vamos para no verle y no me vea que nadie los huevos hay una pelea ahí espere espere que tengo que mandar un mensaje vamos a esta granja bueno lugar emblemático el huerto se llama esto aquí están los pajarillos cantan las nubes y levantan daniel no digas tantas tonterías por favor que me está poniendo los putos nervios hay gente espera espera que voy voy no me hagas el tiro ¿te han visto? toma tomelón marcalo marca 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 voy 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 ¿tienes piñas? ¿tienes piñas? no joder es un bot no gaste los misiles hijoputa que a mi me hacen falta que no que no soy yo que no han disparado un misil casi el otro tonto mira que he matado yo vale va a quedar un drop ahí al lado donde estaba yo que es ni pazo le ha metido a Anche se puede se puede revivirle sin cobrirse pero el hijoputa le ha disparado y no si que se ha esquivado el hijoputa pues queda un drop aquí al lado tú atento han cambiado la imagen de las car no mola tanto vale ves que hay enfrente y hay hostias ¿no? va Daniel al loro vale espérate que yo tengo que ir a abrir no voy a derribar voy a derribar tienes que aguantar Anche ¿sí? 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 ojo 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 que se mata se mata se tiene que matar se tiene que matar 25 se hace uno se ha hecho daño también otro Anche ¿cómo te gustan los pepos? pues hombre si mete 120 y pico ¿tienes tú? ¿tienes tú Daniel? no joder pues ya no tengo más y encima se ha fallado así que vámonos a ver vale acaban de tirar la mierda de esa me ha llevado la P90 hasta la vista no tengo explosivos pues ¿qué haces así? cabrón no se me no se me ha ido de la iglesia pues no me he subido dos vídeos vamos a salir de casa vamos tú para acá ¿eh? que se estudiando esta matemática no se ha ido 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 ¿por qué juegas Anche? ¿por qué juego yo tío? ¿no tienes que jugar si juego yo? ¿jugar porque te gusta? no, yo juego contigo si no juega nadie no juego porque no me gusta tú en solitario no te gusta vale ahí seguro que hay peña además hay que ir así que Dani, Dani vente, vente que así que está un puerto para la montaña hay que pensar de otra manera este Fortnite no es igual que el Fortnite que conocíamos de antes vamos a rodearlo a doble su fusil voy sin escopeta vente, venga se están zorrando con el frango tirador así que está tan loro solo llevo una poción gorda de corrección yo llevo 6 minis y 3 escudos gordos o sea me parece que están en negro hasta hace bueno claro, porque no habrás pasado por aquí parar en osos o sí, no sé no, no he pasado por aquí vale voy a subir por aquí arriba mira por donde estoy subiendo yo, cabezón vale voy a darle algo de curación estamos en el punto más alto, ¿no? ahora mismo sí radio FN, ¿se llama? sí la muera esta es radio vale, hay que abrir estos cofres para ver si nos dan curaciones para el final del partido ah, misiles aquí ahora, ahora ya no tengo ya no lo tengo no lo tengo que quitar pero aquí no, es un misil este, mira pero, ¿de qué color? ¿verde? es verde pero voy a valer va, 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 va no está, no está, no está no le vete picando vete picando pared ahí te lo he dejado vámonos, venga, va vamos, Dios vámonos, venga y una puta curación vale, ahí se acaban de construir eh, mira lo que queda, Sánchez que ganarme, me cago en Dios vale, cuidado con esto, eh avanza, Daniel, avanza, avanza, avanza vete conmigo eh, una trampa me cago en Dios pero si te lo he dicho tengo cuidado con eso me estabas picando todo y te has quedado ahí avanza, avanza, avanza rápido pero, ¿de dónde tienes algo para curarme yo? joder, tengo tres botiquines te lo he dicho antes pues dame un botiquín ahora ahora, cuando lleguemos aquí cuando lleguemos ahí te lo doy ah, buen Dios ah, estamos en punto es lo bueno y encima te habrás tomado uno de 50 claro es lo mismo que tenía no tenía nada más te estoy diciendo que llevo yo 6 minis vale, contra dos contra uno estamos hay que atacar ya tira, tira, tira tira misiles estamos contra uno contra uno para que no se cure vale, rápido, rápido, Daniel empieza a disparar le veo, le veo, le veo, le veo 7, le he dado 7 hijo de puta hijo de puta es buena bien, Sánchez, bien ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? joder sí vamos, mi chiquito nuestra primera victoria juntos sí, señor preparad voy yo 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 yo